bienvenidos un día más al canal de análisis técnico street en la sesión de hoy estamos viendo cómo el ibex 35 sigue manteniéndose con muchísima fuerza alza apoyado principalmente por el sector financiero están muchas de las acciones muy pero que muy sobrecalentadas hoy veremos dos días el banco santander y el sabadell el santander vais a ver cómo ha llegado ya esa zona clave y objetivo que poníamos en el largo plazo y a partir de ahí yo creo que deberían cambiar muchísimo las cosas para que la pudiera superar el sabadell porque saber también cómo está muy pero que muy sobrecomprado la tercera de las acciones que vamos a analizar es solar ya que está haciendo el movimiento que estábamos buscando quizás para encontrar un suelo en el mercado pero no nos debemos precipitar lo vamos a analizar a ver cómo podemos ir actuando ahora dependiendo qué es lo que pase en las siguientes sesiones hoy lo hemos tenido un hecho que no sucedía desde hace 17 años hoy hemos visto cómo el banco de japón dejaba de tener los tipos de interés negativos y los pasaba al cero por ciento es algo que hace unos cuantos meses hubiera provocado muchísimo revuelo en las bolsas pero estamos viendo como como ya es costumbre últimamente las bolsas están pasando totalmente de este tipo de datos y no le ha dado una mayor importancia hace unos meses se rumoreaba que podría llegar a pasar esto y las bolsas que estaban muy pero que muy nerviosas ahora mismo parece que no pasa absolutamente nada y en esta tónica es de la que vamos a estar durante toda la semana hasta que venga esa decisión de los tipos de interés esta semana en eeuu lo más importante que esa decisión va a ser el discurso de power porque creo que va a ser muy importante saber leer entre líneas y a ver qué dice de esos últimos datos del ipc que hemos visto de los dos últimos meses que han sido bastante negativos porque estaban vendiendo la película de que la inflación estaba totalmente controlada pero ya estamos viendo como los datos del ipc no nos están diciendo eso y porque hay que tenerlo muy en cuenta y saber leer entre líneas porque en el año 2021 cuando la inflación empezaba a repuntar lo que nos decían es que no nos debíamos preocupar que simplemente era transitoria y luego hemos visto que llevamos ya tres años con la inflación transitoria si ahora el mensaje que lanzan es exactamente el mismo no pasa nada simplemente son datos puntuales como ya dijeron en la anterior reunión es cuando debemos empezar a preocuparnos porque estaríamos en la misma situación que vivimos en el año 2021 hay que tener en cuenta que cuando la situación parece que va todo bien salen a dar este tipo de discursos y empiezan a meternos un poquito de miedo para que rebajemos un poquito los humos pero cuando vemos que los datos son realmente preocupantes lo que estamos viendo últimamente es que salen diciendo que no pasa absolutamente nada y que los datos pues que si no salen como ellos quieren pues que no son demasiado importantes y que son puntuales y eso sucede cuidado porque a lo mejor están tapando algo más gordo y a lo mejor están viendo venir que la inflación no la tienen controlada así que esta semana va a ser totalmente clave y vamos a analizar las tres acciones que os he comentado antes así que venga porque va a ser un vídeo muy interesante bien vamos a comenzar por la cotización del banco santander ya la analizamos en el vídeo del resumen semanal y la verdad que lo que decíamos es que era muy interesante lo que estábamos viendo en su cotización sobre todo en el largo plazo vamos a verla desde el gráfico mensual para que lo veáis muy claramente fijaros como desde el año 2007 la cotización del banco santander está inmersa dentro de este canal bajista en 2007 tocó el techo de esta zona por ejemplo con mucha fuerza luego vimos como en 2014 se iba hasta esa zona de nuevo la tocaba y volvía a caer con mucha fuerza en 2017 tocaba esa zona también a principios de 2018 tocaba esa zona y caía con mucha fuerza y ahora de nuevo estamos en ese mismo techo esa zona se encuentra en los 4 con 20 aproximadamente y ahora mismo estamos en los 4 18 en el vídeo del resumen semanal decíamos que como mucho le quedaba un 1% hasta esa zona estábamos por aquí en los 4 12 4 aproximadamente fijaros estamos muy cerquita ya de ese techo tan claro que tenemos en el largo plazo por lo tanto pues bueno vamos a ver puede pasar al corto plazo pero en el largo plazo podríamos decir que me parecería algo histórico que coja ahora la cotización de santander y consiga superar esa zona creo que sería un cambio muy pero que muy importante en la tendencia que llevamos viendo en el banco santander en los últimos 17 años desde el año 2007 en el diario donde estamos ahora mismo pues fijaros como lo que tenemos aún con la subida tan importante que estamos viendo hoy lo mismo se encuentra los 4 18 estaríamos formando una divergencia entre la cotización y el rsi aún con la subida que tenemos hoy fijaros como seguimos teniendo esa divergencia y es que además está muy broca muy sobrecomprada vamos a echarle un ojo también al gráfico horario y fijaros como también en horario estamos bastante sobrecomprados estamos en la zona de 71 y además venimos arrastrando también una divergencia clara por lo tanto bueno yo pienso antes o después debería corregir pero bueno ya estamos viendo la fuerza que tienen los bancos que siguen manteniendo nuestra alza que pasa que estamos justamente a prácticamente nada de ese techo tan importante por lo tanto parece que se puede juntar todo en el gráfico para pensar que estamos en un techo para los próximos años no sé evidentemente esto no se puede afirmar al 100% porque nunca se sabe lo que puede pasar dentro pero sí que apuntarían varios factores como estáis viendo a que estamos en un clarísimo techo y qué pasa que es muy importante lo que estamos viendo la gotillación del santander porque el banco santander puede ser uno de los bancos principales de todos los que tenemos en españa y a la vez sabemos que el ibex 35 se mueve apoyado principalmente por cómo lo hagan los bancos y los bancos lo hacen muy bien el ibex 35 lo acaba haciendo muy bien y cuando los bancos lo hacen muy mal pues el ibex 35 también lo hace muy mal que tengamos a prácticamente todos los bancos del ibex 35 unas sobrecompras espectaculares en techos muy importantes como el que estamos viendo el banco santander pues nos hace pensar que ojito porque podríamos estar en el techo de la subida como decíamos en el corto plazo pues tenemos divergencia tanto en el diario como en el gráfico horario cual sería lo normal ver una corrección el primero de los soportes ahora pues fijaros que la zona de los cuatro euros por este movimiento que hizo por aquí los cuatro cero tres primero tocó esta zona como resistencia corrigió volvimos a repuntar de nuevo se apoyó en esa zona una vez superada y decidimos vuelta repuntar por tanto los cuatro coma cero tres es su principal soporte por abajo pues nos tendríamos que ir a los máximos que teníamos anteriormente el pasado año en la zona de los 393 396 aproximadamente en el gráfico pero como decimos que tener mucho cuidado porque la subida ha sido muy vertical tampoco creo que hayamos visto un volumen excesivo en su cotización lo que bueno nos hace pensar que cuidado no haya ahora mismo un poquito de euforia dentro de los bancos y cuando llegue la corrección sea muy importante tener en cuenta que en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022 su principal soporte ha sido la media móvil de 200 sesiones y hasta ya se ha ido cuando ha habido correcciones fijaros como ahora la media 200 está los 3 60 y desde la zona actual fijaros que hay un 13 por ciento que es un 14 por ciento es una caída muy importante a los coma desde el techo que tuvimos en diciembre cuando empezó a corregir de forma importante teníamos también un 15 por ciento por lo tanto bueno todo hace pensar quizás que podríamos estar cerca de ver esa corrección pero como decimos la euforia está siendo muy alta y vemos como día a día se está manteniendo la subida el más claro ejemplo lo tenemos en bva ya no es ni sé el tiempo que lleva en sobrecompra su cotización y se sigue manteniendo alza están teniendo muchísima fuerza con subidas muy pero que muy verticales vamos a continuar con la cotización de solaria que decíamos la votación de solaria pues bueno analizamos la semana pasada creo que era la sesión del martes y decíamos que quizás lo que tenemos que irnos a buscar era un nuevo mínimo decreciente acercarnos a la zona de los 10 euros y ver si ahí se formaban divergencias a partir de ahí volvíamos a repuntar fijaros como es lo que ha acabado pasando nos hemos ido hasta la zona de los 10 euros ahí fijaros que ya no consigue continuar corrigiendo fijaros como parece que está entrando algunas sesiones el volumen con la demanda y ahora la clave cuál sería que empieza a repuntar es decir ya hemos visto esta última caída que decíamos tenemos la divergencia vamos a ponerla bien esa divergencia fijaros qué bien se ve es clarísima la divergencia por lo tanto pues bueno todo nos haría pensar ahora mismo que desde una zona tan importante de soporte como la que estamos deberíamos ver una vuelta que tendríamos que ver y quizás para no precipitarnos y no adelantarnos a los acontecimientos bueno quizás la primera zona buena para pensar que vamos a ver un rebote más importante estaría en la zona de los 10 80 donde hizo suelo en un primer momento pero la confirmación podría llegar superando la zona de los 12 euros que pasa que estamos lejísimos ahora mismo estamos a un 20% de esa zona de los 12 euros y el recorrido que nos puede quedar a mayores quizás está subjetivo los 13 euros para hacer un pullback hasta esa zona pues ya sería bastante menor sería de menos de un 10% es decir para ver un 30% el rebote sólo nos llevaríamos un poquito menos del 10% por lo tanto pues bueno creo que es una zona donde sí que verdad que puede rebotar pero el riesgo puede ser muy alto por esto que estamos hablando porque tampoco hay que descartar que veamos un pequeño rebote quizás está la zona de nuevo de los 11 euros los 10 80 y a partir de ahí veamos una corrección más fuerte y perdamos la zona de los 10 euros eso evidentemente no lo podemos descartar para nada pero para nada por lo tanto hay que tener en cuenta si nos merece la pena y si a lo mejor para estar totalmente seguros vamos a perder gran parte de la subida y si aún así nos merece la pena entrar fijaros como el gráfico semanal se aprecia muy bien ese soporte la zona de los 10 euros primero hicimos un toquecito hasta esa zona caímos hasta los 5 75 aproximadamente 5 70 ahí volvimos a repuntar estuvo unos cuantos meses tonteando con esa zona y cuando la superó es cuando la subida empezó a ser más vertical por lo tanto es totalmente clave ahora mismo esa zona de los 10 euros en el gráfico de solaria vamos a ver si conseguimos rebotar desde esa zona pero fijaros como el volumen que ha ido entrando en la caída ha sido muy alto por lo tanto pues bueno quizás ese rebote hasta la zona de los 13 euros tendría mucho sentido si vamos a ver un suelo en el mercado durante unos cuantos meses vamos a un movimiento lateral pero llegar a ver un movimiento lateral después del volumen tan alto la verdad que me cuesta verlo por eso pues bueno yo creo que quizás muchas veces no hay que obcecarse con una acción y quizás buscar otras acciones que a lo mejor tengamos señales más claras y que no nos perdamos gran parte del rebote para entrar de forma segura o que quizás nos quedemos pillados dentro y empezamos a ver caídas más importantes porque es que estamos hablando de una acción que cuando se pone a caer últimamente las caídas están siendo muy verticales en el gráfico fijaros el miércoles de la semana pasada llegamos a ver una caída del 10% casi si ahora nos vamos a un 10% por abajo es que nos vamos a estar siempre de los soportes que está a los 880 por lo tanto pues bueno aquí ya cada uno tendrá que valorar hasta dónde quiere correr riesgos pero fijaros como en esta zona de aquí están pasando cositas fijar el volumen el volumen ha sido altísimo pero altísimo quizás una señal buena más anticipada de que podríamos ver un rebote más importante es empezar a ver volumen con la demanda y que es un volumen muy importante es decir ver velas que acaben en máximos de la sesión y que tengan muchísimo volumen fijaos como aquí también hemos visto alguna vela con muchísimo volumen pero fijaros que al final fue de soltada y luego se dio la vuelta pero la fuerza aquí no la tenía la demanda y la tenía la oferta por lo tanto pues bueno la verdad que situación muy complicada ahora mismo tanto si queremos entrar en su área como si nos queremos salir porque imaginaos que estamos dentro y decimos pues mira ya no sé si salir o no porque puede seguir puede seguir corrigiendo a lo mejor nos vamos y luego rebotamos la verdad que no nos va a sentar nada bien pero es que a lo mejor si perforo esta zona de los 10 euros continúa hasta la siguiente zona de soporte que es a más de un 10 por ciento por lo tanto situación como decimos muy pero que muy compleja ahora mismo la cotización de solario y vamos con la tercera de las acciones que es el banco sabadell fijaros aquí fijaros la subida es que es espectacular una subida del 28 por ciento en un mes es una auténtica burrada este tipo de subidas de tipo de gráficos que tienen estas subidas tan verticales son de euforia clarísimo fijaros el rsi está casi en zona de 84 es una sobrecompra altísima ahora mismo su cotización pero altísima caros como anteriormente hemos visto subidas muy fuertes y luego la corrección ha sido muy importante claro lo que decíamos antes en el banco santander cuál era el soporte clave en la tendencia alcista fijaros en sabadell desde 2022 también la medida de 200 a cuánto estamos ahora de la media de 200 pues fijaros a un 21 por ciento es decir si damos una corrección importante como las que solemos ver para limpiarse y volver a mantenerse alza caería un 20 por ciento es decir estamos muy alejados esto puede que se acaba ajustando y tengamos esa reversión a esa medida móvil de 200 sesiones para estabilizarse de nuevo cuál es el problema dos temas el primero que el volumen en la subida no ha sido nada alto es decir yo no me fiaría demasiado y otra cosa y muy importante es que no ha habido ningún diente de sierra en toda la subida es decir es una subida totalmente especulativa y si nos fijamos el gráfico horario y sabéis a verlo también estamos clarísimamente en sobrecompra también es decir cuidado en el corto plazo en el más corto plazo también nos está indicando sobrecompra en el gráfico semanal fijaros estamos en sobrecompra pero esta sobrecompra hay que juntarle divergencias semanales fijaros ni con la subida que estamos viendo está rompiendo la divergencia porque porque el pico anterior fue muy alto y el anterior más alto aún por lo tanto cuidado porque este tipo de divergencias en gráficos semanales lo que nos pueden hacer pensar es que puede venir como mínimo un movimiento lateral muy largo después de ver una corrección y de que se limpie todo esto ese sería el mejor de los casos en el peor de los casos lo que podemos acabar viendo es el final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2020 se iba la gracia de otro día que la subida había sido espectacular un 400 y pico por cien abajo ya estamos por el 500 por cien vamos a verlo bien un 543 por cien no ha tendido barbaridad y claro muchos me decían vale es que ha venido muy castigada anteriormente sí correcto pero eso no implica que la subida de ahora sea muy muy vertical y que esto se tenga que acabar limpiando en algún momento por lo menos para rebajar la sobrecompra en su cotización cada vez que echamos la vista atrás anteriormente fijaros en 2003 2007 la subida también fue muy vertical no tiene nada que ver con lo que vimos ahora era muchísimo más fuerte muchísimo más fuerte y muchísimo tiempo también vimos picos muy altos de sobrecompra y fijaros que se limpiaba la sobrecompra fijaros vamos a ponerlo bien para que lo veáis de cerca fijaros como se limpiaba la sobrecompra con movimientos laterales ni siquiera con una corrección y luego un movimiento lateral fijaros y la subida espectacular también por lo tanto pues bueno aquí ya para gustos los colores yo creo que esto no apunta bien ni en el corto ni en el medio y en el largo plazo pues bueno veremos a ver fijaros también como el gráfico mensual tenemos clarísimas divergencias también por lo tanto pues bueno sí que es verdad bueno que esté superando la media 200 sesiones es muy buena señal es muy buena señal que esta vela volvente no se ha marcado que vamos a caer con fuerza y se ha recuperado muy bien muy buena señal pero seguimos teniendo esos peligros con esas divergencias en el gráfico mensual por lo tanto pues bueno como decimos en largo plazo pues quizás no implicaría que nos vaya muy mal porque veamos una corrección porque luego se podría acabar recuperando y seguir manteniendo esa pero ojito porque está muy porque muy sobrecomprada por lo tanto que vamos a hacer situar zonas de soporte y la primera de ellas los 1.32 que eran los antiguos máximos claros como ya de hasta esa zona ya tendríamos una caída del 7% un poquito más 7 y medio por ciento sólo hasta el antiguo máximo es decir lo que sea una simple corrección pero es que si nos vamos hasta la media 70 sesiones y también es todo como soporte en algún momento después de ver picos importantes también será una corrección muy fuerte también hay que valorarla como un soporte está a un 15 por ciento antes de llegar a ella tenemos los 95 que pasa que la pendiente es totalmente vertical con la subida que estamos viendo las últimas sesiones la pendiente de la media 70 va a ser aún más vertical es decir ojito nos acabemos encontrando con ella en la zona la zona de 1.32 como esto no caiga de en picado que no lo parece de momento fijaros que no lo parece luego que no me cuadra con todo esto el bajito volumen que hemos visto no me cuadra que hayamos visto tan poco volumen en su cotización pero como veis esto sigue manteniéndose al alza fijaros aquí vemos una subida muy vertical de finales de octubre a finales de noviembre luego la caída vamos como fue en un 20% pero es normal subidas muy verticales sin apenas dientes de sierra y esto cuando se limpia la caída es muy fuerte contamos exactamente lo mismo cuando estamos por aquí incluso ahora me parece que la subida es mucho más vertical e incluso ahora fijaros como el volumen es menor los volúmenes que tenemos por aquí y ahora mira el volumen que tenemos hace dos tres semanas había más volumen es que vale ahora llevamos dos sesiones no cuenta la anterior que va descendiendo el volumen con las subidas por lo tanto yo creo que son subidas más especulativas por el simple hecho de que no hay tanta presión vendedora ya poco que está entrando la demanda sigue aumentando con bastante fuerza fijaros que la subida de hoy es de un 3,46 por ciento es decir esto no es un poco de pavo para nada así que bueno es la sensación que tenemos ahora mismo en el santander y en el sabadell pero la tenemos exactamente igual en todos los bancos están todos exactamente igual en zonas muy sobre compradas con divergencias en gráficos mensuales semanales es una auténtica barbaridad lo que estamos viendo y eso lo que está permitiendo ahora mismo lo bueno que veamos a otros índices como el DAX o el SP500 que están bastante más racaneantes y veamos al IBEX 35 también que está subiendo con muchísima fuerza también hay que tener en cuenta que de diciembre hasta hace 20 días 15 días el IBEX 35 si ha mantenido lateral en trazando a los 10.000 y los 10.300 puntos mientras veíamos que el resto de índices se mantenían al alza quizás ahora los otros índices están un poquito más calmaditos y el IBEX 35 está arreando y recuperando podríamos decir que todo el terreno perdido así que bueno esto lo que tenemos ahora mismo seguramente haya muchos que sigan pensando que esto va a seguir subiendo y puede seguir subiendo evidentemente aquí no hay ningún techo que nos diga de aquí no puede pasar puede seguir subiendo pero hay que valorar ya los riesgos que tenemos porque para algo están los indicadores para nuestra análisis técnico lo que nos indica es que la sobrecompra ahora mismo es altísima aunque fijaros es lo único que nos hace pensar que esto tiene que corregir porque fijaros los cierres tanto de ayer como el de hoy han sido muy positivos en el sabadell por lo tanto bueno debemos saber cuándo se acaba frenando todo esto quizás esta semana haya un poquito de revuelo yo creo que lo que están descontando ahora los bancos es que esos datos de la inflación del IPC en EEUU están siendo buenos para ellos porque siguen descontando la idea de que mientras se sigan manteniendo los tipos de interés muy altos ellos van a seguir ganando muchísimo dinero lo que no se está teniendo en cuenta es que las empresas lo pueden empezar a pasar muy mal y lo que ahora son clientes se pueden acabar convirtiendo en clientes de dudas o cobro podríamos decir o quizás en deudas impagadas lo veíamos el vídeo del resumen semanal hay muchas empresas ya se están llegando a ver el mismo número de empresas en quiebra que no se veían desde el año 2009 2008 aproximadamente eso nos está dando señales claras de peligro en la economía y cuando las empresas se empiezan a entrar en quiebra y tienen préstamos que no pueden acabar pagando quien al final lo acaba pagando van a ser los bancos es decir cuidado porque la subida de los tipos de interés tiene un límite si se pasa de frenada a lo mejor lo que puede ser ganar mucho se convierte en no ganar absolutamente nada pero de momento lo que se está descontando es que mientras se mantenga los tipos de interés tan altos los bancos van a seguir ganando mucho dinero porque si todo se mantiene el margen de beneficio que van a tener evidentemente va a ser mucho mayor y ahí es donde tiene el negocio y los bancos es así te prestan dinero a un tipo de interés a mayor tipo de interés más dinero gana creo que aquí nadie ha descubierto la pólvora entonces es clarísimamente lo que yo pienso que están descontando los bancos para que estemos viendo estas subidas tan verticales por encima del resto de activos hasta cuando se mantendrá esta euforia pues bueno se va a mantener hasta que nos demos cuenta que a lo mejor esto ya se ha pasado de frenada y que a lo mejor la subida de los tipos de interés aunque hayan estado tan altos durante tanto tiempo puede acabar haciendo más daño del beneficio que pueden acabar teniendo así que nada hasta que ha llegado el vídeo de hoy creo que ha sido un vídeo que ha tenido menos importancia quizás sea análisis técnico como para de daros mi opinión de cuál la sensación que tengo ahora mismo de lo que está pasando en el sector financiero que yo creo que es muy importante ahora mismo su situación para ver qué pasa sobre todo en el ibex 35 y en el mercado en español pero bueno creo que aún así también es bastante interesante así que nada lo he dicho como siempre no es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en este vídeo simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día